Música Bueno amigos, bienvenidos una vez más a Occidental Image y como siempre recordaros que podéis apoyar el canal siguiendo nuestras redes en Facebook, en Twitter, en Patreon, tenéis todos los enlaces abajo en la descripción para no perderos ningún tipo de contenido exclusivo que subo por ahí prácticamente todos los días y sobre todo, sobre todo, para que cada vez que suba un nuevo vídeo de YouTube os lo notifique por ahí debidamente por si la campana de notificación no os avisa. Y dicho esto, vamos a hablar hoy por fin de esta película que desde que abrí el canal hace ya 7 añazos tenía ganas de hacer. Hotel Ruanda, cinta de Terry George del año 2004. Bueno, una película protagonizada por Don Cheadle, actor negro conocido. Luego también tenemos por ahí a Nick Nolte, que hace un papel de secundario, pero bueno, importante la película, hace un alto cargo de los cascos azules de las Naciones Unidas. Y luego tenemos por ahí también a Jean Reno y a Joaquin Fénix, que bueno, hacen unos papeles prácticamente anecdóticos. Aparece muy poco, tanto es así que Joaquin Fénix, si te despistas un momento, casi ni lo ves. Se dice algunas líneas y tiene alguna importancia en algún momento, pero vamos, aparece muy poquito. Vamos, que casi todo el sustento del drama de la película lo lleva Don Cheadle con holgura. Hace una interpretación brutal en esta película. Bueno, además estuve encantado de que le dieran un papel en una película así, porque sí, él habla inglés y Estados Unidos y tal, tal, tal. Pero, bueno, tiene raíces africanas, obviamente. Y además la cinta tiene un carácter prácticamente subjetivo, ¿no? Realmente, o sea, casi toda la acción lo vemos desde el punto de vista del protagonista. Siempre está él por ahí, haciendo y deshaciendo. Bueno, y esta cinta, pues, creó un gran rebombo en su momento porque nos narraba un hecho real y además lo contaba sin trampa ni cartón, sin eufemismos y con toda la crudeza posible. Una de esas películas que, vamos, yo cada vez intento verle lo bueno a mi especie, a la raza humana, pero, joder, es una de esas películas que te da unas hostias de realidad, pero sin misericordia, ¿no? Te vuelvo un misántropo sin remedio, prácticamente. Dices, qué asco, Dios mío. Porque además ya no es un tema de razas, que digas, ¿no? Lo que siempre se dice, ¿no? Los blancos, qué racistas, siempre poniendo su pie donde les da la gana, ¿no? Si aquí el racismo era entre negros. ¿Por qué creéis que cuando los españoles, portugueses, todos íbamos para América y, por ejemplo, sobre todo los ingleses, ¿no? Empezaron a agarrar obra de mano esclava de África. Ellos no pusieron resistencia. Porque ya lo hacían entre ellos, es decir, cuando llegamos, cuando llegaron los británicos, los franceses y tal, y empezaron a decir, necesitamos negros esclavos para mandarlos para allá, ¿no? ¿No os creéis que fueron, sí, algunos los capturaban literalmente como animales, o sea, los cazaban, ¿no? Iban ahí con el caballo, la cuerda y la red, pero muchos de ellos simplemente iban a un capataz negro que tenía esclavizados a otros negros y le decía, le pago tanto por esta gente, y venga, pa'l barco. O sea, así era. El racismo y el tema de esclavizarnos entre nosotros es algo humano. No tiene nada que ver con Europa o los blancos. En América pasaba lo mismo. O sea, por ejemplo, aquí en la zona mexica, los aztecas eran un pueblo muy bélicosero y que sometía y esclavizaba a los pueblos más pequeños. Bueno, no solo eso, sino que además los sacrificaba a su dios Sol. Bueno, los cristianos no hacíamos eso, pero bueno, al menos el Sol existe, ¿no? Como aquel que diría. Bueno, yo no soy cristiano, pero ya me entendéis, ¿no? O los europeos. En fin, a lo que voy es que hay bestitudas que son cosas de la condición humana, pero es un hecho que lo que ocurrió en Ruanda en los 90, que es lo que se retrata en esta película, tiene un fuerte componente de choque entre el primero mundo y el llamado tercer mundo, ¿no? Es decir, ¿cómo se llegó a estos hechos? Pues fue también en gran medida porque los europeos intercedieron metiendo las manos donde no les toca. Bueno, me voy a alargar un poquito en la introducción, pero para que se entienda, Piyat, África normalmente muchas veces se piensa en ella como algo uniforme, ¿no? Es decir, el continente africano como vayas donde vayas, en todas partes es igual. No, no es así, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver Marruecos con, yo qué sé, con Sudáfrica, con Congo, República Democrática del Congo, con Uganda, con Zimbabue, con Madagascar, con Senegal, o con lo que sea, o con Camerún. Es decir, no tiene nada que ver, pero si pilláis un mapa de África, un mapa geopolítico, podréis observar una particularidad en las fronteras, o sea, en las líneas que delimitan los límites de cada país. Si lo comparáis con Europa, o América, o Asia, veréis que hay una diferencia clave. Si sois observadores, os habréis dado cuenta que la gran mayoría de fronteras en África, especialmente en el cono centro-sur, son líneas rectas. Es decir, que parece que alguien, efectivamente, haya pillado un mapa de África y haya dicho, bueno, pues esto es Ruanda, o bueno, pues le hago así la forma. Bueno, y aquí al lado está tal, y venga, y empieza a dibujar. Pues sí, es que es porque literalmente, más o menos, así se hizo. No en todos sitios, hay sus excepciones, pero en general así fue. Claro, en el resto del mundo no pasa esto, ¿por qué? Porque las naciones actuales, hay países más nuevos y países más viejos, pero en general se forman por una sucesión de hechos concatenados que vienen de siglos y milenios atrás, que, bueno, las decisiones de sus diferentes habitantes, autóctonos o no de esa zona, han ido propiciando que a día de hoy se hayan constituido como naciones y estados propios con unas fronteras que respetan las particularidades de lengua, territorio, costumbres, ¿no? Incluso en zonas donde se compartía a veces la misma fe o el mismo idioma, ¿no? Por ejemplo, América, en todos sitios. Bueno, de México para abajo allá. Se habla en casi todas partes español como lengua oficial, la religión cristiana es la dominante, pero tú observas la frontera de México con Guatemala, la de Guatemala con Salvador y tal, el Ecuador y tal, y, bueno, ves que hay unas delimitaciones bastante irregulares. Hay zonas en las que, por ejemplo, se hizo por sentido común. Por ejemplo, el Amazonas es una frontera natural. No necesitas poner muros ni vigilantes porque esas zonas son impenetrables por el hombre. Es que te mata cualquier cosa a los 20 minutos. Por muy experimentado que seas, como no vayas preparado hasta el culo con la mejor tecnología, es que no sé qué tienes que hacer ahí. Los ríos y la selva es una frontera natural. Bueno, puesto este río lo digo porque en África no se hizo así. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo una particularidad que es que hace relativamente pocos siglos los europeos, bueno, tuvieron un gran interés en esa zona por la mano de obra esclava y por la gran cantidad ingente de recursos que hay en África y, bueno, se asentaron ahí, montaron colonias y, claro, en el momento en que estos territorios se independizan y mandan a tomar por culo a todos, pues, bueno, las propias fronteras las delimientaron los propios colonos sin tener en cuenta las particularidades de las etnias, razas y gente que convive ahí. Entonces había muchas cosas, como que, por ejemplo, se hacía una frontera y había una tribu que, de repente, tenía la frontera en medio y se quedó, pues, unos a un lado y otros al otro. O etnias, tribus, que no tenían nada que ver, pues, quedaron encerradas en un mismo sitio, entre comillas, ¿no? Bajo el globo del mismo estrado que muchas veces estaban vigilados, supervisados por las potencias mundiales. Poco a poco, algunos ya han ido ganando su independencia y los focos primer mundistas, pues, se han ido quitando, pero, bueno, la cosa esta depende de donde mires. Claro, esto es curioso, ¿no? Porque, a ver, África muchas veces se la mira como que, bueno, piensas en África y ¿en qué piensas? Hostia, pobreza, hambre, ¿no? El típico niño este que te ponen en los spots del Intermonox, fam, desnutridito ahí. Vamos, que se asocia África con pobreza. Perdón mi voz, que estoy un poco enfermo, pero no me he recuperado del todo. No me he olvidado decirlo al principio del vídeo. Se asocia África con pobreza, cuando realmente, ¿no? Realmente es una de las zonas más ricas de la Tierra en cuanto a recursos y materias primas. Eso es algo que es cierto, vamos, es una verdad de tamaños, de dimensiones catedralicias. En Europa, pues, hemos sido muchas veces la fuerza dominante, donde más y mejor a veces se desarrolló la tecnología y el orden y tal, pero nunca ha sido una zona bendecida con gran abundancia de materias primas. Al contrario, y aparte el clima no ayuda a que se pudiera despegar mucho en temas agrícolas y tal, pero en cambio en África sí, o en América también. Claro, como uno podría preguntarse que las cosas están como están. Ah, bueno, es que tampoco podemos ir los europeos con una visión paternalista de África diciendo cómo tienen que hacer las cosas. Está feo a veces tirar la cara para otro lado, pero ¿qué haces? Más que muchas veces hay intereses en que las cosas no cambien y haya dictadores en esas zonas porque es más fácil comerciar con ellos. Pero el hecho de que África sea un punto tan importante en la Tierra en cuanto a la importancia de sus recursos y a sus vastos terrenos perfectos para el cultivo o criadero de animales, pues han propiciado que los propios residentes autóctonos se hayan dado cuenta de esta valía y claro, no puede haber un vacío de poder. Todo el mundo quiere estar en el poder porque sabe que va a vivir como un rey vendiéndole cosas a las potencias extranjeras o autoexplotándolas. Bueno, todo este rollo lo digo al que le interese simplemente para situarnos en el contexto de lo que es lo de Hotel Ruanda. En Ruanda, en los 90, pues bueno, ahí habían estado los belgas y bueno, había dos etnias. Los Hutu, que eran la mayoría, eran los que más había y los Tutsi. Los Tutsi eran una minoría pero sin embargo los belgas al llegar los favorecieron. Vamos, hicieron la táctica de vamos a darles unas migajas para que se hagan nuestros amiguitos y bueno, pacifiquen y controlen nuestra zona. Es decir, servirán como nuestro enlace entre nosotros, los que queremos obtener recursos de aquí y los habitantes. ¿Por qué lo hicieron así? Pues por un tema étnico-racial. Es decir, los Tutsi eran más parecidos a el ideal estético europeo. Eran de una piel más clara y tenían narices más finas. Bueno, lo dicen en la propia película. Que sí, que tú me estarás diciendo bueno, que hay que ser deficiente mental para intentar ver algún parecido físico entre un africano y un belga. Por supuesto, pero bueno, son de estas milongadas retrógradas de la época. Hay que mirarlo por muchos lados y salvo los españoles y a lo mejor los portugueses, los centroeuropeos siempre han sido así. Vamos, cuando los españoles dominábamos medio mundo con la nueva España en América y tal, bueno, los franceses y los ingleses decían que éramos unos apestados y unos enfermos. ¿Qué hacíamos cruzándonos con los nativos de América? Que estábamos locos, que eso era una raza indigna, ¿no? Ellos siempre han pensado así. Por eso, en todos los sitios que antiguamente eran colonias inglesas, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, no hay ni un ápice de los nativos que había ahí. ¿Por qué? Porque entraban, mataban a todos los que había y se quedaban eso. No se cruzaban con los nativos, no convivían con ellos. Los españoles hicimos eso. Y por eso, de México para abajo, bueno, es verdad, 8 de cada 10 lo que vi, por ejemplo, aquí en México tienen sangre española, pero todavía ves los rasgos que no son propios de Europa aquí. Bueno, pues esto, en África pasó tres cuartos de lo mismo. Además, los africanos siempre han sido una mano de obra esclava excesivamente buena, porque genéticamente los negros son bastante superiores a los blancos. Mucho más grandes, con una densidad ósea y una capacidad muscular superflua, perdón, superlativa y un aguante estoico, porque con las temperaturas y climas adversos que hay ahí, pues no es para menos. Con una jauría de fauna brutal a la que hay que enfrentarse. Bueno, y sin helicópteros ni drones ni historias. a veces a lanzas y piedras y lo hacían excelentemente bien, así que, bueno, las cosas estaban como estaban. Lo que pasó en los 90 es que cuando los belgas ya se fueron y el país se constituye independientemente, la minoría Tutsi pues no era muy bien vista por los Hutu, que estaban mosqueados con la situación, viendo que habían recibido un trato desfavorable. Bueno, muy parecido a lo que está pasando por ejemplo en Siria y que están metidos por ahí Turquía y otros países o lo que hemos tenido en, en fin, en muchos lugares del Oriente Medio pasa esto, ¿no? Minorías que a veces son puestas a dedos por las potencias mundiales como los rectores de esas zonas cuando esto pues no casa con lo que a lo mejor tendría que ser la realidad. Ni siquiera a través de una democracia porque por cojones no pueden, es raro que una minoría tenga una mayoría del poder, ¿no? Pues bueno, esto es lo que pasó en Ruanda y además con un tema de racismo de fondo. Repito, esto no, o sea, el tema del racismo no es, los blancos que hijos de puta, ¿no? Esto es algo humano, o sea, en España, en Europa nos esclavizábamos entre nosotros, en África se esclavizaban entre ellos, en América pasaba exactamente lo mismo, o sea, ¿por qué os creéis que cuando los ingleses y los franceses fueron ahí a buscar esclavos para mandarlos para América unos escandalizados y se hizo una guerra, no, si la mayoría de esclavos que consiguieron no fue montados a caballo con una red y una lanza y una cuerda, bueno, sí, algunos es verdad que así los cazaban literalmente, pero la mayoría se obtuvieron yendo a un cacique local, a un negro que tenía otros negros esclavizados y diciéndole tenga usted este dinero y me llevo a esta gente, todo y se ha acabado, y todos estos temas raciales de decir que hay razas superiores y tal y que los negros no eran personas y que tal y deshumanizarlos de esa manera, esto es muy anglogermánico y siempre ha sido así, cosa que a nosotros los del sur de Europa, los españoles pues siempre nos ha sentado como, y a los italianos como, esta barbaridad, ¿por qué? por eso los españoles en América y dimos exactamente lo que los romanos, los italianos nos hicieron en España, mezclarnos, intercambiar culturas y comerciar, sí, hubo esclavismo, hubo matanzas, pero joder, ni punto de comparación, bueno, sé que me estoy enrollando mucho, pero es que el tema lo amerita, hay gente que a veces no sabe esto y se sienta a ver las cosas desde una perspectiva plánticamente novicia, a mí me interesa explayarme en estos temas, hay reviews que lo hago y hay reviews que no, gente que se mosquea y dice, hostia, es que no están hablando de la película, bueno, pues vete del review, tómate una tila, ya está, en fin, en este ambiente caldeado de repente los Hutu se alzaron en armas y empezaron a masacrar a los Tutsi de forma completamente discriminada, incluyendo niños y mujeres, o sea, un verdadero genocidio, en el contexto de la historia, el protagonista, que es el regente de un hotel que se llama así, el hotel de Ruanda, claro, él es Hutu, está fuera de peligro, entre comillas, pero está acojonado, porque claro, él tiene vecinos Tutsi, gente que conoce de toda la vida y él no entra en esta locura racista de eliminación étnica, y claro, cualquier Hutu que ayudase un Tutsi, a los que llamaban cucarachas, de hecho, a los Tutsi, pues, era tan malo como ellos, pero el tipo se las ingenió para esconder en su hotel a todos los Tutsi que pudiera, y gracias a su posición favorable y más cercana a los europeos, pues, intentar pedir ayuda, claro, esto con un montón de problemas y torpezas intentando sobornar a todos, en fin, la película es un drama de cojones, o sea, es que la empiezas a ver y dices, no puede ser, pues sí, sí puede ser, así fue, un montón de escenas durísimas donde ves a pobres niños y mujeres temblando de miedo ante unos locos armados que no van a tener el más mínimo reparo en destriparlos sin ningún tipo de misericordia, el tipo intentando hacer lo que puede poniendo la mejor cara y siendo lo más diplomático que se pueda para intentar evitar una verdadera masacre a través del diálogo y bueno, los de la UN maniatados con la puta diplomacia de por medio de, es que no podemos liarnos a tiros aquí sin más, porque claro, nos vamos a ver como unos genocidas y sobre todo, y algo muy importante que se trata en la película, la frialdad de cómo se veía eso desde fuera, que así literal se lo dicen a él, sí, sí, esto ahora va a salir en las noticias una o dos semanas la gente va a decir uy, qué horror, pero va a seguir comiendo la cena mientras lo ve, no va a cambiar nada, les importáis una mierda, hostia, es que es brutal, es muy duro, pero es la verdad, y a día de hoy sigue habiendo estos conflictos ahí, estos problemas, no digo que nos tengamos que estar fustigando, diciendo, ay, Dios mío, qué horror y no hacemos nada, no, sí, sí, tú, yo, no tenemos nada que ver en esa mierda, ni somos culpables, ni responsables, ni tenemos que estar martirizados, hostia, es que esto es algo muy occidental y muy cristiano, siempre estamos con la culpa y tal, y el sacrificio por los demás, a veces llega un nivel enfermizo, a ver, tampoco creo que haya ir por ahí, no podemos hacer más por esa gente de lo que ya se ha hecho, es que son ellos los que tienen que arreglarse, que sí, que los intereses comerciales que hay por los minerales y bienes de esas zonas afecta, por supuesto, pero no esperarás que el mundo pare de rodar, o sea, las cosas como son, porque aunque de repente dijéramos, mira, ¿sabes qué? en todo el mundo, ya no, dejamos a África ya, no le sacamos nada, y bueno, Occidente colapsa, bueno, ellos también, es que irían detrás, y no cambiaría los conflictos y peleas que tienen ahí, en algún lugar se calmaría alguna cosa que otra, pero si no fuera por ese tema sería por otro, o sea, el mundo de la yuppie piruleta donde no hay violencia y todo funciona de puta madre no existe, obviamente, me gustaría creer y creo que a todos en que algún día el mundo se pueda convertir en un lugar civilizado prácticamente por completo con sociedades con igualdad de oportunidades donde la gente por méritos propios pueda conseguir las cosas en un entorno de paz y bueno, sí, habrá crimen, habrá injusticias, pero intentar reducirlas al mínimo, pero bueno, hasta que no sea así las cosas están como están y la situación de África y concretamente de Ruanda no han cambiado mucho desde los 90 hasta hoy, es triste, pero es verdad, porque hay una cosa que no te cuentan en la película y es lo que pasó después, que eso también lo voy a decir, sí, sí, al final como que se nos cuenta que hubo ahí un héroe, ese hombre que ayudó a los Tutsi, vamos, que el amor se puso por encima del odio, pero que en cuanto acabó la masacre Estados Unidos intercedió y hubo otro genocidio mayor del que estaban cometiendo los Hutu contra los Tutsi, eso es lo que no se cuenta, hubo una limpieza racial por así decirlo, enfermiza, o sea, si lo de la película fue jodido, lo que vino después fue la hecatombe, vamos, que salieron de Guatemala para meterse en Guatapeor y a día de hoy hay un régimen dictatorial ahí que sigue apoyado por potencias exteriores que quieren que la cosa siga así para tener un trato de favor con el dictador y conseguir recursos a un coste mejor, de una forma más rápida y directa, eso también se tiene que decir, el mercantilismo es lo que tiene, no es capitalismo, eso es lo que tiene el mercantilismo y así funciona el mundo, perdonadme, pero las cosas como son, en fin, una película súper recomendable, muy cruda, muy bestia, una de esas que a veces nos gustaría pues a lo mejor apartar la mirada y no ver, pero es que hay que ver, tremendamente bien dirigida, bien interpretada y recreada, una película francamente buena. Gracias.